El pasado 1 de octubre, en la Plaza de la Constitución de Málaga, tuvo lugar el acto de izado de la bandera nacional con motivo de los actos de celebración de la patrona de la Guardia Civil. Presidido por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Han asistido al acto el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el jefe de la zona de Andalucía, el general de división, Laurentino Geño, entre otras autoridades civiles y militares. El acto ha consistido en la rendición de honores por parte de la sección de honores de la Guardia Civil al director general y a la bandera nacional, izado de ésta y desfile de la fuerza ante los numerosos asistentes congregados en las inmediaciones para presenciar este emotivo acto. También ha contado con la participación de la unidad de música de la Guardia Civil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.